Yo no sé lo que tiene tu cuerpo Cuando estoy amarrado a tu piel Me acelera y me corta el aliento Y me vuelve un adicto de tus besos y tu miel Yo no sé si algún día te preguntes Si el destino nos tiene algo más Porque quiero una vida contigo Quiero amarte sin prisas y entregarnos de verdad Quiero ser algo más